No puedo dejar de darle importancia a la filosofía porque creo que, entre otras cosas, ya que lo mencionas, los textos bíblicos, además de ser milenarios y antiguos que se fueron adaptando a las civilizaciones que lo fueron adoptando, valga la redundancia, adaptando sus contextos, también hay textos filosóficos que se fueron adaptando a conceptos bíblicos y hoy nosotros damos por hecho que es una verdad divina revelada por Dios de una manera épica y trascendental cuando en realidad puede haber sido una revelación del todo a través del conocimiento y del desarrollo filosófico. Entonces, hay muchas cosas que ha adaptado la sistematización ideológica de la religión sacada de la filosofía. Es imposible despegarnos del pensamiento filosófico, del análisis filosófico cuando tratamos y hablamos de religión o de trascendencia. No sé si religión, porque para mí religión es lo que envuelve la ideología que te obliga a pensar en la trascendencia o en la existencia de una sola y única manera. Este concepto de la fe no existiría si tuviera algún intento científico. O sea, es ¿creo lo que me dijeron que tengo que creer o no lo creo? Probablemente esté condicionado a querer creer lo que me dijeron más allá de que tenga sentido o tenga lógica lo que me plantea. Porque la misma idea, el mismo planteo, te exige a vos que no cuestiones nada de la idea o del planteo, aunque no tenga ningún sentido lógico. Porque si no quedas excluido de esta promesa mesiánica de salvación. Si una vez que no cuestionás nada, ya empiezan los que como te tenés que aportar, que tenés que hacer, que tenés que decir. Y lo que vivís es una gran opresión. Y terminás de alguna manera teniendo síndrome de Estocolmo. Te terminás enamorando o defendiendo a tu secuestrador. Porque no conoces otra forma de vivir y te da miedo, entonces lo cuidás. Y eso es lo que hace esta ideología. Por eso no me puedo desprender nunca de la idea filosófica en cuanto a la trascendencia o a la existencia. No hay forma.